Seguimos con más de Puerto Rico Gana, óyeme. Si lo que te encanta es ver gente ganando, abre esa cámara y tómate un video selfie mientras te comes un Monchi Burgers de McDonald's. Prémiate como todo un monchoso profesional disfrutando un sándwich como ninguno preparado con tu hamburguesa favorita de pollo o carne en dulce pan de Mallorca, Holson. Date el gusto y dale pa' McDonald's o pide tu Monchi Burger por McDelivery y métele monchoso. Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya desde Puerto Rico Gana y sigo con McDonald's.